Sí, sí, sí. Una mezcla rara. Para los de fuera una mezcla rara, sí. He tenido la suerte de poder participar en partidos europeos, así que contento por eso. Sí, el viaje un poco, pero bueno, un futbolista se tiene que adaptar a eso y yo creo que es muy bonito, es muy bonito jugar competiciones europeas. Me llamaba la atención, la verdad, cuando me llama a Emilio yo no lo dudo mucho, la verdad, bueno, lo pienso un poquito con la familia, con mis asesores y yo creo que es una muy buena decisión que tomo y un gran club, una gran afición y yo creo que se puede hacer cosas bonitas este mismo año. Sí, bueno, segunda división tuve la suerte yo de jugar todos los partidos y es muy difícil, es muy difícil porque no puedes, ahora mismo en Navidad o en enero, no puedes mentalizarte ni hacer cuentas para junio porque es que esta segunda división es muy alocada, la verdad. Me puedo adaptar en cualquiera de las posiciones, pero yo soy pivote, soy pivote defensivo y con llegada. Cosas diferentes, cosas diferentes a ellos, la verdad, claro que hay competencias, por eso están tan bien, van arriba, pero soy un jugador diferente a ellos y puedo aportar otras cosas diferentes a ellos. Ayudar, vengo a ayudarle, cuando el míster lo vea oportuno pues ayudaré al equipo. Un muy buen entrenador, yo me enfrenté a él cuando él estaba en el Mallorca y la verdad, muy buena trayectoria está teniendo ahora mismo con el Córdoba, así que espero aprender muchísimo de Horta. La categoría, la primera división, aprende muchísimas cosas, los rivales es diferente, la primera división es diferente porque no es tanto contragolpes, no es tanto el juego un poquito más alocado que en segunda, pero yo aprendí incluso porque jugué mucho más cuando estaba en Real Murcia en segunda que en primera, pero bueno, de todo se aprende y ahora mismo estoy en segunda y el nivel yo creo que cualquier equipo de segunda que vaya arriba puede hacerlo perfectamente en primera división y más el Córdoba. Es una eliminatoria muy bonita porque yo nunca había vivido un playoff, un estadio llenísimo como fue aquí, como también estuvo la nueva Gondovelliniza, entonces fue algo muy bonito, una experiencia inolvidable, así que yo creo que este año tenemos que volver a repetirla, yo estando aquí. Sí, es muy igualada, yo creo que de las más igualadas que de los últimos años porque el otro día, bueno, ayer veo que le gana a Osasuna el Mirandés 0-4, no, 0-4, 4-0 perdona, y digo que es rarísimo, es rarísimo, esta segunda división, pero es así, es así, uno de abajo te puede tocar la carita, te puede dar problemas, así que hay que salir cada partido a full, a full. Nada, que confíe, que vengo a ayudar y que todos, incluso ellos y nosotros, vamos a hacer una muy buena temporada, porque hasta ahora se lleva haciendo, así que esperamos seguir con la racha y ponernos primeros y subir directo, pero bueno, eso irá, con cada partido se irá viendo, pero yo quiero, quiero darle una muestra, que me den una muestra de cariño porque yo la voy a, la sé que ellos la dan cuando vine contra el Real Murcia, vi que esa muestra de cariño hacía a sus jugadores y que le hicieron ascender, así que espero que me la den a mí también. Gracias. 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 Gracias.